Borra mi nombre de tu cuaderno Ya no soporto este infierno de nuestro amor fracasado Deja que siga nuevos caminos En busca de otros cariños matemos nuestro pasado Más si algún día la angustia te hiciera llorar No te perturbes y ahoga tus penas bebiendo en un mar Cree, toda quimera se fuma como blancura de espuma Que se desmaya en la arena Más si algún día la angustia te hiciera llorar No te perturbes y ahoga tus penas bebiendo en un mar Cree, toda quimera se fuma como blancura de espuma Que se desmaya en la arena Que se desmaya en la arena Que se desmaya en la arena